SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR, DIOR DEL UNIVERSO ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡El gallo sube! Hermanos, no hay xente a mí salir a bodas, por favor, que me queda a mí por ver Hermanos, étenos aquí para celebrar el santo matrimonio entre Graciela y Delmiro. Delmiro, abrocha a chaqueta por lo menos, Delmiro. Gracias, Delmiro. Antes de iniciar esta... Esta boda no se puede celebrar. Rita. ¿Quién es esa? ¿Quién es? Es una amiga miña. ¡Ay, amiga! Ahora son a tu amiga. Ahora acordate que son a tu amiga. Eu tamén pensaba que era a tu amiga, Graciela. Gracielita, eu pensaba que era a tu amiga. E non me invitas a tu aboda. A ver, relajémonos todos. Non o tomes a mal, Rita. Non te invitei a aboda porque estamos en plena pandemia e hai uns límites de personas nas bodas. Pero que dís de límites? Se eu vencei que podes levar ten convidados pola tua parte. Non, C no, eh. Non, non, non. Como que 100 convidados. Non, non. Estamos en fase 3. Xa se poden levar 150 convidados. Usted podia estar calado un pouquinho. Non, 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 non. E digo, eh. 150. 150 convidados. E non me invitas a mi. Rita, escoita. Vamos a ver. No, esto no es que no te invitara porque no me dará gana, no te invitai por pura matemática, ¿vale? Y voy a explicarlo ahora mismo. ¿Llevaba un rotulador no liguero? Sí, sí. ¿Cómo se nota que trabaja una orquesta? Bien. Dios mío. ¿Está preparado? Está. Estamos en la fase 3, ¿no? Pues ahora mismo solo pueden vir 150 personas a voz. Bien. Bien, destas 150 personas, 75 personas son de parte da noiva e 75 personas son de parte do noivo. Bien. Bueno, no está mal, pues a lo mejor eres el número 76 de parte da novia y quedaste fuera, ¿no? Está mal. Bueno, que me explique. A ver, bien, destas 75 da novia, da parte da novia, 37 son familia da novia. Pero ainda quedan otros 37. E os otros 37 son amigos da novia. No, 37 estás como a Feijó, rozando a mayoría absoluta. 37 e medio. Estás ahí, 37, 38. O sea, non entro neses 37 e medio, ¿no? Tres, 37 plazas, digamos, dos amigos. Sí. 15 son para os meus compañeros da facultad. Pero, gracias, Elita, que teño un rematache a la carreira, o que pensas? Eso que teño que ver, no acabe a carreira, pero son os meus compañeros da facultad. Está igual, ¿o no? No, creo que no, ¿eh? Para que señan compañeros da universidad, tes que estar na foto da orla. ¿Eh? A non ser que fagas a carreira na Juan Carlos I, que ahí son más laxos. Ahí va más, ahí va más libre. Bien, os outros 15 son os meus compañeros de traballo, ¿vale? Pero se ti es autónoma. Falsa autónoma. No, no, o de falsa quedoume clarísimo o día de hoxe, quedoume clarísimo. Pois eu son falsa autónoma, eu vou a oficina igual. Comparto oficina cos meus compañeros. Teño un cariño, invitei-nos á boda, con lo cual xa me ocupan 15. Bien. É da chica 15, ainda. ¿Eh? É da chica da 15. Correto, e son oito que son os da Chupipandi. Oh. Os da miña Chupipandi. A Chupipandi. Pero que se chupa nun a Chupipandi. Por favor. ¿Qué es un Chupipandi? Pero, nisiquera, pero estou vendo ahí, estásme dicindo os amigos, amigos. Estou vendo ali a Mari Carmen a cajera do supermercado. Eh, é que ela, só lo coñeces de ole, adiós. Eh, ahí está. Mari Carmen a cajera do supermercado, esti sabes os descuentos que me fai. Y a mín acórdase sempre da Travel Plus, que eu nunca me acórdase de Travel Plus, porque, claro, estás con os puntos, non estás pendientes dos puntos. Claro. ¿Puntos os que che vou dar con esta e oa tíox? Ah, acaba se me doa ocurrir. Eres unha rencorosa. Xa sei porque non me invitaxes. Porque me deitei cota e o ex. Santo es el señor de orden universo. Perdone. ¡Ritina, por favor, a donde te fue la cabeza! Porque te deitaches como es, ¿onde quedó eso? Pero de verdad que tienes que irremixer al caixón de mierda No, tengo claro una cosa, que a partir de hoy, si te ama y yo, no volvemos a ser amigas nunca más en la vida Bueno, yo creo que ya está bien, porque estás montando aquí un drama donde no hay Eh, yo creo que aquí tan manieres, ti a mí Pero que dices, vaya morro, ¿tás como te atreves a decirme esto? Hombre, pues no me parece normal que me estés botando a mí las culpas de que no te invite a boda Eh, e non lle dijas nada ¡Oh, novio! ¡Que é teu irmán!